El documento de la Conferencia Episcopal Aclaro desde el inicio que el presente documento no es un mensaje de la Conferencia Episcopal ni mucho menos una carta pastoral del Episcopado Nicaragüense sino un comunicado de la Secretaría General de carácter absolutamente informativo Deseamos informar a toda la nación que este viernes pasado 8 de noviembre hemos recibido una carta con fecha 7 de noviembre dirigida a Monseñor Sócrates René Sándigo presidente de la Conferencia Episcopal y firmada por la licenciada Alba Azucena Palacios Benavides primera secretaria de la Asamblea Nacional En dicha carta la licenciada Palacios nos comunica que los miembros de la Comisión Especial de Carácter Constitucional para el estudio y consulta de la iniciativa denominada Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua acordaron dar inicio al proceso de consulta de la iniciativa referida y han decidido invitarnos a reunión de consulta con los miembros de la Comisión a fin de que presentáramos nuestras observaciones y comentarios a tal iniciativa por tal motivo nos han citado para comparecer ante la Comisión el día jueves 14 de este mes es decir, este próximo jueves en la carta que hemos dirigido hoy a la licenciada Alba Palacios le solicitamos que nos permitan asistir a la Comisión el día jueves 21 o viernes 22 después de nuestra Asamblea Ordinaria Anual de la Conferencia Episcopal que se realizará del 18 al 20 de noviembre en donde determinaríamos la posición oficial de la Conferencia Episcopal de Nicaragua en relación a las reformas constitucionales por lo tanto, nuestra participación a la consulta referida a la que hemos sido invitados queda sujeta a la decisión de la Comisión de permitirnos o no prorrogar el día de nuestra comparecencia de la Comisión de la Comisión